I know what it feels like, come on make me feel like Muy buenas a todos, soy Ibai MT10 Y hoy en la sección de Android os traigo una aplicación para descargar aplicaciones de pago totalmente gratis Bueno, es una especie de Play Store, pero se llama Blackmark, ¿vale? Simplemente os lo tendréis que instalar, os dejo el APK en la descripción Y bueno, la primera vez que lo ejecutéis os pedirá actualizar, ¿vale? Porque ya ha salido una más reciente, pero no importa, viene totalmente en español y no da fallos ninguno, ¿vale? Bueno, yo para hacer una prueba, ya sé que muchos habréis usado este programa y ya lo conoceréis Pero bueno, yo os lo traigo a los que no lo saben Y bueno, nos vamos a meter primero en la Store para buscar lo que queramos después comprar gratis, ¿vale? Nos vamos a ir a Top Ventas y por ejemplo, esto mismo, el teclado este virtual, el SwiftKey Como veis, cuesta 1.99, ¿vale? Una vez que sepamos el nombre, nos vamos a venir al Blackmark Y aquí en buscar, en la herramienta esta de buscar, vamos a poner el nombre, ¿vale? SwiftKey Y la vamos a dar a buscar Bueno, como veis, ahí me aparece ya Y me aparece por 3.99€ Tenemos la versión de tablet, o la normal, yo le voy a dar a normal, ¿vale? Y simplemente en este programa, aunque venga ahí al precio, es simplemente para que lo veáis Pero no cuesta dinero, ¿vale? Le podéis dar y le damos a instalar Directamente se nos instalará, ¿vale? Y bueno, no cuesta dinero porque si no tendríamos que insertar la tarjeta bancaria y demás Es simplemente para que veáis el precio que realmente cuesta Y sepáis que es la versión Pro Bueno, aquí me lo está analizando ya el antivirus Yo os recomiendo tener un antivirus Ya subiré algún vídeo de los mejores antivirus para Android Y bueno, una vez que estemos aquí Veis que se ha descargado, le vamos a dar a instalar Y bueno, una vez que esté instalado, le damos a hecho Y ahora vamos a salir del Blackmart ya, ¿vale? Y vamos a buscar la aplicación que tiene que estar aquí Bueno, a ver si lo podéis ver bien Está ahí SwiftKey, ¿vale? Le vamos a dar Y bueno, aquí ya pone que si aceptamos, le damos a aceptar ¿Vale? Y bueno, como podéis ver, ya lo puedo poner como a mí me dé la gana No lo voy a poner porque no me gusta este teclado Pero bueno, veis que se me ha descargado bien Me deja seleccionarlo, ponerle las características que quiera Y bueno, esto ha sido todo Esto lo podéis hacer con todas las aplicaciones que queráis Eso sí, para videojuegos también Pero muchas aplicaciones requieren de activación por Play Store, ¿vale? Que aunque os lo descarguéis aquí en el Blackmart Muchas veces os va a dar fallo porque necesitan activación por el Play Store Bueno, para quitar esa activación necesitamos el Root, ¿vale? Si lo queremos totalmente gratis Y bueno, no nos serviría simplemente con el Blackmart Pero para la mayoría de las aplicaciones de pago nos va a servir Así que nada, disfrutadla Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de Android Y hasta el próximo vídeo